Muy bien, estamos ahora con Mario Tapia, él es un antiguo investigador de los cultivos andinos, ha publicado muchos libros, es un experto por ejemplo en el tema de la papa, pero ahora está publicando una investigación que se llama, a ver si podemos ver, Razas de Quimbas del Perú, de los Andes al Mundo. Un libro más, bueno, financiado por Concitec y por la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, ANPE, no sabía que existía tal cosa, con unas ilustraciones, fotos, en fin, muy bonito realmente el libro. Mario, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, razas de quimbas, ¿cuántas razas hay de quimbas en el Perú? En primer lugar, ¿qué es lo que han hecho ustedes acá? ¿Una investigación? Sí, la investigación que ha durado un año y medio es de recuperar el conocimiento campesino, y ese conocimiento darle un valor científico a través de pruebas de ADN, evaluaciones químicas, en las que han participado colegas de universidades, de LINEA, cocineros, porque también han aportado una clasificación gastronómica, y la agroindustria. Entonces, la, digamos, virtud de este estudio es de que nos permite conocer el potencial que tenemos gastronómico en la diversidad de quimbas y de la industria. Y han identificado, creo que 24 razas. 24 razas a través de Cajamarca hasta el altiplano de Puno, sobre todo en Puno, ¿no? Hay mayor concentración, 11 de las razas de la quinoa están en Puno, y las otras 13 en Cusco, Ayacucho, Junín, Ancash, Cajamarca. ¿Y en qué se diferencian las razas hoy algunas que son, digamos, tienen atributos o usos distintos, o qué? Bueno, nosotros siempre hablamos de variedades, ¿no? Así es lo más común. Razas es un concepto más cultural, así como en la raza humana hay blancos, negros, asiáticos, etc. En las quinoas hay grupos de quinoas que tienen una distribución geográfica definida y un uso, sobre todo, definido. Para un caso, Chulpi es una quinoa yalina que podría ser utilizada en la agroindustria para reemplazar la leche, en parte. ¿Ah, la leche? La leche, sí, sí. Ah, esto es hilario. La Universidad de Puno ya tiene avanzado muy buenas investigaciones en esto. Pazancaya, que es la que se conoce como el pop de quinoa, que revienta. Ah. Y la quinoa negra, que tiene supuestamente más litio. Y así, las 24 razas culturalmente son diferentes, geográficamente están también distribuidas diferentemente y sus usos. Entonces, ¿es posible derivar de este estudio distintos usos, incluso hasta industriales y comerciales, digamos? Totalmente, totalmente. Esa es la idea, ¿no? Que es gastronomía que le da el valor en la cocina y la industria que le da el valor para productos ya elaborados. ¿Y hay algunas iniciativas que ya empezarían a desarrollarse en esa línea? Sí, sí. Mire, Perú a veces desconoce lo que ha avanzado. Hay industrias en Puno, en Arequipa, en Lima, ni se diga. Industrias grandes que están muy interesadas en la quinoa, en la cañigua y ver los diferentes productos. Esto nace un poco porque, alguna vez que estuve en Francia, veo cómo se exporta quinoa de Bolivia, muy buena quinoa, pero en grano. Y en Francia elaboran 8 o 10 productos diferentes con un precio ya diferente, pero usos. O sea, se caracterizan las quinoas para cada proceso industrial. Claro, ya lo que se podría hacer acá. Que debería hacerse acá. Ahora, lo que ha crecido, pero de una manera exponencial, es la exportación de quinoa en los últimos años, ¿no? Porque creo que hace 10 años no se exportaba casi nada, digamos. Y ahora se exporta, no sé, 40, 50, 60 millones de dólares. Cerca de 80. Cerca de 80. Así que cada año crece 30, 40%, lo cual es absolutamente extraordinario, porque son ingresos además para los campesinos más pobres, ¿no? Parcialmente, como siempre. ¿Por qué? Sí, porque el campesino recibe parte de este vuelo. Bueno, eso es inevitable, pero el rato no recibía nada, digamos. Sí, muy bajos precios. Pero lo que queremos con esta publicación es como, yo pienso, es como una partida de nacimiento. Es decir, estos son las quinoas del Perú. Y con esto no me van a patentar nadie afuera las quinoas. ¿Por qué? Porque en este momento ya hay más de 30 países que se están produciendo quinoas. Y en África, por ejemplo, se habla de la quinoa de Dinamarca. Ah, qué tardás, no puede ser. Porque ha venido alguna investigación y se ha desarrollado una quinoa de Dinamarca y ya la llaman. Entonces, con esto queremos, y el Miname está muy interesado, Indecopi, utilizar esto para la denominación de origen. Una especie de marca, digamos. Una marca. Una marca, una denominación de origen, lógico. Exacto. Porque la propia quinoa que ahora entiendo se está sembrando en la costa, ¿no es cierto? Es diferente, no tiene las mismas propiedades, los mismos valores nutricionales, ni siquiera el mismo sabor. Entiendo, ¿no o no? Bueno, ahí yo sería un poco más estricto en decir, no se sabe exactamente. Nadie ha hecho una prueba. Ahora, lógicamente que los rendimientos en la costa son tan altos que probablemente el contenido total de proteínas baje algo. Pero lo interesante es que parece que los aminoácidos siguen siendo los mismos. Ajá. Entonces tenemos siempre un alimento nutritivo. Y tomando quizá el punto de los campesinos, quisiera también decir que con este trabajo, lo que estamos proponiendo es crear el Parque de la Quinoa. Ajá. Así como hay un Parque de la Papa. La Papa, sí, pues sí. En Puno, donde directamente los campesinos produzcan algo que ahora el país necesita, semilla de quinoa. Entonces los profesores de la Universidad de Puno, colegas como Ángel Mujica, Lipio Canagua, que esa es otra cosa también. Descubrir que tenemos especialistas en quinoa de mucho valor. Así. Que se están llevando a otros países, ¿no? Sí, sí. Asesorando a otros países. Uy, sí. En buena hora digo yo, pero el país debe tener su denominación de origen de estos tipos de... Claro, y su capacidad de investigación propia en este terreno, ¿no? Crear el Instituto de la Quinoa que el INEA ha propuesto y a darle una forma. El Parque de la Quinoa para que trabaje con campesinos y eleve la tecnología de ellos y también el beneficio. Bueno, en el caso del Parque de la Papa, esos eran comunidades que conservaban la biodiversidad, es decir, las variedades distintas de papa. Incluso me recuerdo que fueron al CIP, al Centro de la Papa, a recuperar variedades que ellos mismos habían perdido. Y cada comunidad manejaba como 400, 500 variedades. Digamos, realmente, ¿cómo con los zararí? No recuerdo cómo se llamaban estos campesinos encargados precisamente... Los yachay. Los yachay, claro. Encargados de esta... Los que conocen. Los que conocen, ¿no? No sé si en el caso de la Quinoa ocurre lo mismo. En el caso de la Quinoa, afortunadamente, y alrededor del lago, hay unas 30 comunidades que conservan la biodiversidad de la Quinoa. Para mí ha sido un gusto visitarlos y encontrar que en sus ainocas, en estos terrenos de rotación, uno puede ver 15, 20 cultivares de Quinoa. Y si a estos campesinos se les organiza para la producción intensiva y tecnificada, ese sería el rol del Parque de la Quinoa. Ah, bueno, eso le iba a preguntar, porque un problema es la poca productividad, efectivamente. Son cultivos muy tradicionales. ¿Se puede aumentar, digamos, apreciablemente la productividad de la Quinoa en la sierra? Yo me acuerdo mucho del proyecto Sierra Productiva. Ah. Es tomar esas ideas, llevar el riego, porque ya no se puede hablar de un altiplano que mal año, buen año, llovió, no llovió, no. No, ya tenemos que cambiar y hacer pequeñas irrigaciones, pequeñas irrigaciones. El proyecto mi riego a veces quiere pensiones muy grandes, pero las comunidades necesitan, pues, 4 o 5 hectáreas, pero miles de estos, ¿no? Claro, o reservorios en casa familiares, familiares, ¿no? Así es. Una cosa a escala familiar. Bien, ya nos ha ganado el tiempo. Felicitaciones, pues, por este trabajo, razas de Quinoa del Perú. Mario Tapia, muchas gracias. Una sola palabra, agradecer a todos los profesionales que han aportado, a esos 45 campesinos de Puno, de Cusco, de Junín, de Ancash, de Cajamarca, que han permitido que se haga este trabajo. O sea, que los mismos campesinos hacen investigación también. Gracias. Entonces, así es. Y en este segmento nos dedicamos al tema de la investigación, la innovación en el país, porque sin ciencia y tecnología, el Perú no tiene futuro, como dice, efectivamente, Pepe Valdés. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el día de mañana y se quedan ustedes con M Deportes. Buenas noches.